Vamos amigos de Bandera Cuevas, regresamos a Big Big Monster en Chepo con la tercera valida del campeonato nacional de 4x4 vamos con categoría 6 cilindros por cortesía de Rastro Heavy Metal la mitra, la chorrera 64544682 si quiere tener un motor como el de la ambulancia iría hacia Rastro Heavy Metal y si va a hacer alguna construcción especial ahí está, construcción en Belén hay que hacer alcantarillas 68290460 la verdad que René Mitre va en el carril número 1 en cambio que Nelson Ramos Jr. lo hará en el carril número 2 creo que ellos se enfrentaron en la chorrera tuvieron su pique en la chorrera y como le decíamos, Rastro Heavy Metal tiene los motores diésel japoneses que usted necesita miren como suena el turbo de ese auto y René Mitre y su padre allá en Heavy Metal deben estar viendo el lance salieron rápido, inmediatamente le dio la verde Lope Mono como todo el mundo lo conoce en el 4x4 nacional llegan a las piernas, vamos a ver si rapidísimo Ramos y también rápido René Mitre atacando las piedras se ve la torsión aquí de los autos como ponen a trabajar la suspensión exigida totalmente a los WUF de Big Muscle completaron el parcial número 1 Ramos lo hizo en 26 segundos está muy bien Ramos cuando estos dos colosos de la 6 cilindro atacan el parcial número 2 Ramos completó el parcial número 1 en 26 segundos excelente tiempo, creo que es el mejor hasta el momento de los reportajes que hemos presentado ya está sorteando el parcial número 3 de carrera muy bien para Nelson Ramos Jr. de Up Road Herrera trae un excelente tiempo de recorrido y usted si va a instalar, tiene su express y necesita aire acondicionado Higienería GR Mecánica los especialistas del SAR del frío los especialistas en instalación de aire acondicionado industriales Ramos a quien ahora se le acercó la ambulancia Ramos completó el parcial número 3 en 1.23 mejor tiempo para un parcial para el tercer parcial en lo que van de los reportajes en cambio que la ambulancia que se acercó rápidamente lo completó en 1.28 Rene que había estado un poco dormido en la primera parte de este hit ahora se está acercando y el público lo sabe y se mete todos ubicados en la mitra de la chorrera Cindy K. Karchov aquí está viene atacándolo se le acercó con todo y Ramos lo sabe pero no le alcanzó a Rene Mitre Ramos 1.59 9.44 en cambio que Rene Mitre 2 minutos 190 y algo ahí nos cambiaron rápidamente vamos a ver la repetición por cortesía de Rastro Heavy Metal mire usted el salto suspendió las cuatro ruedas la ambulancia mire lo de frente ahora con la cámara que teníamos ahí en la meta como se suspendió pero venía rápido Rene Mitre no le alcanzó cuando Rene Mitre reaccionó ya Ramos había aprovechado la oportunidad así que vámonos con el segundo hit por aquí mismo y vamos a cambiar de carril mire el panorama que nos presentaba Big Boster en Chepo y la disposición del público en esta pista excelente el público puede ver toda la carrera y estar cómodo ahora cambiamos de carril Rene Mitre lo hará en carril número 2 en cambio que Néstor Ramos en el carril número 1 ahí está el público y Samoro va a darle la verde si le dio la verde inmediatamente vamos a ver en este segundo hit cómo le va Rene Mitre ahí llegan a la curva la sorteo bien golpeando lo que es de la pared ahí también puede suceder cómo plantearse los autos hay que saber golpear ahí a la pared para que autos se acomoden se quedó Nelson Ramos se quedó Nelson Ramos que había hecho un excelente tiempo en el primer hit ahora está Rene Mitre queda solo en la pista va contra el mismo por el tiempo taller de endereza pintura automotriz champistería servicio de grúa a las 24 horas eso es City K Car Shop en la Mitra de la Chorrera 20 años y más al servicio automotriz los cronómetros son auspiciados por Rastro Heavy Metal en la Mitra también la pieza que usted necesita si quiere tener un motor como el que tiene la ambulancia que usted lo ve aquí el poder ahí salió el entrever retirado Nelson Ramos usted vaya a Rastro Heavy Metal y si quiere mandarlo para el interior ahí está uno express 27 sucursales en todo el país 221-22 como fue mejorando Rene Mitre hizo el parcial número 2 en 52 segundos vamos a ver en cuanto detiene el reloj si detuvo el reloj número 22 mejor parcial número 3 del momento viene rápido Rene Mitre mejoró hizo el parcial la diferencia 30 segundos siendo los parciales ahora está Rene Mitre en la última curva de competencia le tocó el lado más angosto el ángulo más angosto vamos a ver ahí perdió algo de tiempo Rene Mitre vamos a ver en cuanto termina el segundo hit Rene Mitre vamos a ver y 154-779 excelente tiempo para Rene Mitre vamos a irnos con más de la categoría sin cilindro vámonos con un segundo lance por cortesía de Cindy que hay que hacer en la mitad de la chorrera teléfono 345-5808 ahí usted llama y lo atiende inmediatamente Pulga pregunta si si quiere si no averigua el nombre correcto ahí está la gente de Inyecciones Cáceres ahí llega el auto preparado en Cindy que es ese auto que usted ve allí el Tacoma fue pintado se ha pinteado puesto pretty en el taller Cindy que es de la chorrera saludos a Javier Javier Ramos Horacio Zen va en el carril número 1 en cambio que Jorge Cárdenas lo hará en el carril número 2 Horacio Zen que es de la chorrera y Jorge Cárdenas que es de Azuero 4x4 Guarare llega rápidamente hay mucha expectativa por lo que genere este auto Tacoma Twin Turbo adelantó rápidamente Javier Cárdenas hay problema para Javier Cárdenas ahí con golpear la pared del carril se plateó botó todo el aire de la llanta delantera no se ha dado cuenta en cambio que se detuvo también Horacio Zen está perdiendo tiempo Horacio está perdiendo mucho tiempo ahí en esa curva todavía no ha reaccionado qué lástima porque venían parejos los dos autos el que sí va a tener problemas vamos a ver si lo logra terminar creo que en esa situación es difícil terminar con tres llantas tiene flat ya usted lo vio ahí Horacio Zen está aprovechando está metiéndole al turbo con todo está poniendo a trabajar los dos turbos el Tacoma retirado Ore Cárdenas qué lástima el de Azuero 4x4 retirado está sorteando rápidamente Horacio Zen con el Tacoma el parcial número 3 de carrera viene rápido ha entrado ahí va detener el reloj del parcial número 3 con problemas ahí creo que tiene un fallito ese auto 1.41 alto el tiempo para Horacio Zen wow qué golpe el que se acaba de dar ahí digo que hay que mejorar ahí en el sistema de llegar a esas curvas de horquilla hago comentarios a veces en la carrera con los pilotos hay que poner una técnica de derrape para que el auto se pueda ubicar y no ir directamente a golpear con la llanta la delantera esa pared que puede dar al trate al sacarle el aire a la llanta vamos a ver Horacio Grúas Cardapo en Santiago de Veraguas el tiempo 2.16 9.20 nos dice Grúas Cardapo de mi amigo Carlos 100 años en el servicio de Grúas síndique y Carchos mire este auto bien terminado vamos a ver la repetición ahí fue cuando se plateó Ore Cárdenas ahí perdió la carrera Jorge Cárdenas si usted falla un hit en el 4x4 Nacional ya queda por fuera aquí está el momento también que golpea duro Horacio Zen en la curva número 2 vámonos con el hit número 2 por aquí mismo ahí está Luis Corvillón y familia ahí está el hijo de Luis Corvillón también le gusta el 4x4 Nacional vamos con el segundo hit ahora cambiaron de posición Jorge Cárdenas irá en el carril número 1 Horacio Zen lo hará en el carril número 2 de competencia mucho público pendiente a lo que haría el Tacoma ahí está la verde y altamente apaca con toda la fuerza Cárdenas que va por la de honor ahora algo de problemas ahí cuando tira para atrás el auto de Horacio Zen vamos a ver la torsión aquí donde se ve me gusta esta toma aquí es como trabaja la torsión de los autos el auto de Horacio Zen pintado chapiteado en taller City que de la Mitra de la Chorrera trabó ahí inmediatamente el bloqueo este aparejo ahora sí completa en 48 segundos completó Horacio Zen el parcial número 2 de carrera trata de llegarle Jorge Cárdenas ha quedado bastante lejos viene acelerando Horacio Zen porque él sabe que está en la competencia porque él pudo terminar el primer y en cambio que Jorge Cárdenas lo está haciendo por el honor ya que queda retirado en el primer y ahí la gente se metió inmediatamente se le paró en Tacoma se detuvo el andar de Tacoma 1'28 para Horacio Zen 1'24 completó el parcial número 3 de carrera muy fuerte ahora sí que le metió la pata Horacio Zen al auto llegó a la horquilla tiene el ángulo más lento ahora sí tiró para atrás rápidamente y la gente sabe que viene viene Cárdenas y la gente quería que terminaran pareo pero aquí termina Horacio Zen con un tiempo de 1'57 6'09 cambio que Cárdenas lo hace en un tiempo de 2'03 lo siento por ahí más o menos todo por cortesía de Autorepuesto 2010 Santiago de Veragua ahí están los niños bailando todo en familia en la pista Big Monster y pronto vamos a regresar con más del 4x4 Nacional aquí en Bandera Cuadro puro talento